Hola amigos, soy YouTube, aquí estamos en una nueva edad para el canal, esta vez estamos en... En... Este juego que les prometí que si llegaba el video de ayer, a los dos likes lo subiría y pues como ustedes quisieron. ¡Uff! ¡Ay no, me mató! ¡No puede ser! No, ahorita no quiero valorar su juego. ¡Que no! ¡Oh! ¡Qué necios son aquí! Mira, todos me quieren disparar, es porque estoy feo, ¿verdad? Muy bien, nos agarrar. Si este video llega a otros dos likes, mañana subo e intentaré lo posible para subir geometría y dar. ¡Pum! ¡Balas! ¡Pum! 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 ¡No se vayan! ¡Oh! ¡Tómala! La de un headshot. Muy bien. Vamos a agarrar esto. Vidita, vidita. Moneditas para la próxima skin que compraré. Necesito 200 para una skin. Muy bien, vamos a continuar. Recargar. Recargamos. Déjame ver si hay alguien más. No se escondan. Creo que hay alguien. Mira. Uf. Ese sí me revienta. Ese sí me da mis... Unos golpes. ¡Uf! No le di. No puede ser. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No importa, Daniel. Solo... Una pérdida. Ah, si lo dejo presionado a Garro. ¡Todo, por favor! ¡Todo, por favor! Ahora sí, ven. A ver, ven, ven. ¡Tú! ¡Tómala, tom! ¡Uf! Maté a dos y uno. Grandote. Muy bien. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Uy! Maté a tres. A la vez. Subí de nivel. Muy bien. Es que estuvo esa épica. Esta arma es muy buena. Esta. No, por favor. Va a pensar. ¡Ah, este sí lo maté! ¿De que lo mato o lo mato? Muy bien. Recargamos. Y ese. ¡Tómala, mijo! Agarramos, agarramos. Vamos a ver si encontramos a alguien. ¡Mira ahí! ¡No! ¡No! ¡Me mató él! ¡Fue él quien me mató! ¿Me entiendes? ¡Fue él quien me mató! ¡Uf! ¡Tómala! ¡Uf! ¡No me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! Y maté a uno. No sé cómo. Pero no lo maté. Agarramos estas dos pistolitas. Y continuamos en la batalla. ¡Uf! Hay que quedarnos siempre en la vida por si viene alguno. Aunque ese. No. Vamos a dejarlo. ¿Alguien ya agarró la vida? Puede ser. No. A ver si. No sé, pero. No me mató. Es que tiene un escopetilante. Es que parece. A ver. Subí de nivel. Muy bien. Muy bien. Es que subí de nivel. Agarramos esta pistola. Y. ¡Uf! ¡Oh, buena! Que estuvo muy buena. Es muy entretenido este juego. Se los recomiendo. Si tienen Steam. Lo pueden descargar gratis. También se puede en la tablet descargarlo. En el celular. Donde quieran. Se los recomiendo mucho. Es muy entretenido. ¡Uf! ¡Uf! Se parece a Diepio. Pero sin tanques. Y lo maté. ¡Uf! Ojalá que no se me haya trabado en el video. No quiero. Ya que este juego es más pesado que el Mitosis. ¡Toma! Doble combo. Si quieres uno triple. Si quieres uno triple. Si quieres, pues no. Si no. Determinado. Difaz. 5 jugadores consecutivos en matado. Ojalá que llegue a 10. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mira, ese es el típico, típico, el típico que te robas, que vas bien y te mata. Nivel 6. Nivel 6. Nivel 6. Vamos a continuar. ¿Se dejó esta arma? No sé por qué todos se dejan esta arma. Ah, porque fue por la... Mira, ese está campeando a lo máximo. ¿Y por qué se sale? No hay niñita. Ah. A mí no me engañes. ¿Qué? Ah, tiene poderes. Y tú lo decides, mira. Tómalo, mijo, mira. No. ¿Se puede tener poderes especiales? No sabía. Vamos a ver. Muy bien. Toma, Lani, se dio cuenta. Muy mal, Lani, muy mal. ¡Ay, no! Todo se va contra mí. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Gracias por el apoyo que le dieron al video de mitosis. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Ya se acabó la partida. Quedé en cuarto lugar. No estuvo muy mal. Pero me encantó este juego. No puede ser malo, no puede ser malo, ni malo. Un arma, un arma por aquí debe haber. Cuando la vida te doy, cuando tienes un montón de lágrimas, no puede ser, es que no encuentro ningún arma. Vamos a ver. Sube el nivel, muy bien. Muy bien, muy bien. Puedes aparecer con armas, pero primero quiero comprar la skin para que me identifique. Ay, no puede ser. Acá, no. Acaba de salir este juego. No tiene mucho. Mira, mira, mira. Uf, que hoy me revelo. Hoy me revelo. Buena. Uf. Buena. Dache de cinco. Tómala. Sigue, sigue, sigue. Buena. Quiere que lo mate más. Me mató. No puede ser, el que mate como tres veces me mató. Se vengó, dijo, aquí yo mando. Muy bien. Este va a ser el último intento. Ojalá y que pueda hacer algo bien. Ojalá y que buen ataque que estuve. Bueno amigos de YouTube, esto fue todo por mi parte. No olviden suscribirse, darle a like para más juegos como este. Y bueno Ñez de YouTube, hasta pronto Ñez. Bye.